Argentina avanza. Economía, ley de promoción de las inversiones en la industria automotriz. El presidente Alberto Fernández promulgó la norma que otorga beneficios impositivos a empresas automotrices. Desde 2020 se generaron más de 8.000 nuevos empleos en la industria. Ambiente, programa municipios de pie. El Gobierno Nacional acordó con 14 partidos bonaerenses avanzar en la gestión local sustentable. El plan entrega herramientas que contribuyen a la preservación del ambiente. La inversión será de 365 millones de pesos. Vivienda, emprendimiento habitacional para Tucumán. El Gobierno Nacional financiará la construcción de más de 3.500 casas en la provincia. Las obras generarán 9.450 puestos de trabajo. La inversión supera los 25.000 millones de pesos. Argentina avanza. La inversión supera los 25.000 millones de pesos. 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 Gracias.